Si tenemos que mencionar una persona que causa cierto repeluz dentro de la industria de los videojuegos, ese sería Jim Ryan, presidente desde el 2019 de Sony Interactive Entertainment, pues sus constantes declaraciones causan un gran rechazo en la comunidad, incluso discordia entre los propios usuarios de Playstation, ya que hay más gente que detesta que la que quiere a este hombre. Tanto que hay muchas personas que nuevamente vuelven a hablar de la etapa anterior a Ryan, es por ello que en esta ocasión hablaremos de Shawn Leiden, el querido CEO, esto es Playstation. Nacido el 25 de junio de 1961, es oriundo de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos. Ejerció la carrera de letras en la universidad de su ciudad, posteriormente en 1987 viajaría a Tokio, donde tiene familia, entrando a trabajar en el departamento de comunicaciones del gigante de la electrónica, es decir, Sony. Debido a su buen desempeño y sobre todo también a su buen dominio del idioma japonés, este sería ascendido como asistente de comunicaciones del cofundador de la empresa, es decir, Akiro Morita. Sería en 1996 cuando tendría contacto por primera vez con la compañía Playstation, pues con la salida de la primera videoconsola de la empresa, Leiden sería nombrado productor internacional de software en el estudio de Sony Computer Entertainment en Londres. Trabajo que lo llevaría a tomar la vicepresidencia de la división europea en 1999, territorio donde como sabemos Sony Playstation cuenta con una buena aceptación y ventas, por lo que conseguiría otro ascenso, esta vez teniendo un puesto de aún mayor importancia, siendo el presidente pero ahora de la división japonesa de la marca en 2007. Fueron solo 3 años el tiempo que duró como el mandamás en la tierra del sol naciente, pero es aquí donde Leiden comenzaría a dar grandes aportes a la compañía, como ser uno de los miembros fundadores y jefe de operaciones de Sony Network Entertainment, división que se encargaba del contenido en línea. En 2014 sucedería a Jack Threaton como presidente de Sony Computer Entertainment a América, siendo ya desde este momento el presentador de las conferencias relacionadas a Playstation en todo sector. Pero tras la salida de Jack Threaton de la presidencia, Leiden fue inmediatamente ascendido finalmente a CEO de Sony Interactive Entertainment, cargo que de cierta manera llevó muchos cambios dentro de Playstation, pues la visión de Sean era muy distinta a otros presidentes previos. Podríamos decir que desde tiempo atrás él fue uno de los principales promotores de aquellos títulos que muchas personas catalogan como pelijuegos, y esto fue muy evidente, sobre todo en los años que estuvo al cargo tanto en América como en el resto del mundo posteriormente. Claro, esto sin descuidar otra clase de experiencias que varían un poco al catálogo, ya que fue pilar importante para las desarrolladoras japonesas, como la puede ser la propia Japan Studio, que a pesar de que sus proyectos no vendían lo suficientemente bien, se le seguiría apoyando incluso como estudio de soporte a otras desarrolladoras. Prácticamente hablamos de un presidente que en varias ocasiones se saltó las indicaciones de muchos de sus superiores, superiores quienes tenían pensamientos más tradicionales y conservadores, pues en varias exposiciones de Sony era muy común ver la presentación de muchos de sus proyectos de una manera épica, generando mucha expectativa, e incluso hasta con orquesta en vivo. En sí, era una forma de poner en alto tanto el nombre de las desarrolladoras y principalmente el de sus franquicias. Otro de los aspectos más recordados de Shawn Layden eran sus camisetas, pues era común que en muchas exposiciones asistiera vistiendo una camiseta con referencia tanto directa como indirecta a algún proyecto futuro, razón que era suficiente para causar expectativa en los usuarios. Claro, Layden tampoco era perfecto. También tuvo sus críticas por haber cerrado estudios como Evolution Studios, creadores de MotorStorm o Guerrilla Cambridge, creadores de Medieval, para poco después sacar un remake del mismo. Pero de igual manera, si los usuarios de Nintendo tienen a Reggie y los de Xbox a Phil Spencer, los de PlayStation tienen a Shawn Layden. Pero, ¿qué pasó? PlayStation 4 estaba teniendo unas buenas ventas y la siguiente consola estaba a la vuelta de la esquina. Todo iba a viento en popa para Sony. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2019 se confirmaba que Layden abandonaba su puesto y a PlayStation en general, declarando este que ponía fin a su etapa. Dejaría camino libre a que otra persona se encargara del lanzamiento de PlayStation 5 y que era el mejor momento de hacerlo, pero remarcando que es una actividad que debería ocupar gente joven. Gente joven, sí, bueno. Realmente su salida fue muy abrupta, incluso existiendo el rumor que dentro de la propia Sony había una lucha interna entre Layden y Jim Ryan, llegando a un punto en el que quizá el primero haya desistido y preferido hacerse a un lado. Quizá no sea el mejor, pero podemos decir que la etapa de Shawn Layden trajo buenas cosas a la división de videojuegos de Sony. Actualmente este fue contratado por el gigante asiático Tencent como consejero estratégico. Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Te gustaba el mandato de Shawn Layden o prefieres al actual de Jim Ryan? Por mi parte esto ha sido todo gente, no se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre PlayStation y sus derivados. Mi nombre es Saúl, hasta la próxima. Mi nombre es Saúl, hasta la próxima.